Pero no escuches amigo lo que te quieran decir, porque yo para venir tengo que contar contigo. Dame tu guata, tu abrigo, la historia que hiciste un día. Y dame la poesía que hay en tu poeta ronco, a ver si encuentro en tu tronco y está la rama mía.